Hola, muy buenas a todos, soy Genjito, aquí estamos de nuevo con una partidita más de The Seash Aquí tenemos un regalito Eso es una tontería que estaba ahora más construyendo yo mientras que... sí, mientras que no En fin, bueno pues nada, vamos a empezar para... tenemos que hacer la siguiente pantallita Tenemos que poner las dos piedras estas que toquen por aquí, las dos bolas estas, vale, tenemos que hacer un vehiculito Vamos a ello, vamos a ver, tenemos alguno que hicimos ya creo, ¿no? A ver, vamos a verlo Ah no, pero no tengo de los míos, vale, vale, de los míos Vale, bueno pues esto lo vamos a borrar Vamos a hacer un vehiculito para empujar las dos rocas ahí, que va a ser bien sencillo Porque no, tampoco tiene que ser nada del otro mundo Nada, quería decir que he tenido problemillas con el ordenador Con el micro, etcétera Y... y las remasterizaciones Y algunas otras semillas que me han hecho de que no pueda grabar Vale, ni pueda editar Y el sonido estaba fatal, ahora ha mejorado un poco, pero ha estado fatal Ahora... vamos a ponerle primero esto Vale, ahora estoy, como ya he dicho ahí en los comentarios del vídeo anterior Ahora estoy construyendo algo Un ordenadorcito en condiciones Que si podrá con todo, porque ya no solo es que no pudiera remasterizar Sino que... tampoco podía ni siquiera... vamos a ponerle algo aquí para empujar Tampoco siquiera podía jugar a juegos random O sea, juegos... que tiran de gráfica Que vamos, que es lo más normal, ¿no? Todos los gamers, pues... necesitamos... pues un ordenador Que tenga una capa, una cierta capacidad para poder jugar a los juegos Porque... te exige... eso, ¿no? Un rendimiento y mi ordenador, pues... como que no Ahora ya le digo que vamos a mejorarlo De aquí a un par de meses, como mucho, creo que lo voy a tener Porque ya estoy en ello Ya estoy en... compra de... algunos elementos Y... algunas piezas fundamentales para él Y... nada, es para eso Para el disfrute de todos ustedes y el mío Así que espero que... me sepan perdonar por no haber colgado Algunos vídeos, pero vamos, que tampoco es que tenga muchísima gente Tengo a 3 o 4 que me dejen Pero bueno, siempre hay que ser... un poquito, ¿no? Educado Pues nada, estamos haciendo esta máquina que va a empujar Esto está muy mal, ¿no? Está muy para atrás Sí, esto está muy para atrás Es que estoy aquí hablando y la verdad es que no he hecho las cosas Para atrás Vamos a ponerlo aquí Un poquito más para adelante Ahí Y pues, un poco me voy diciendo Ya vamos a mejorar en gráfica Vamos a mejorar... Vamos a mejorar... La placa Vamos a mejorar también El microprocesador Fuente RAM Todo Vamos a mejorar el ordenador por completo Porque ya le digo Este ordenador realmente no estaba pensado para jugar con él Ni pensado para hacer ediciones Ni nada de eso Lo que está escuchando de fondo es mi hija Jugando a no sé qué juego Lo compró ayer en Steam Y eso, pues nada He tenido muchos problemas Y yo lo único que quiero es eso ¿No? Cuelgo colgar algo con calidad ¿No? Porque tampoco para colgar algo que realmente No tenga calidad ninguna Como que no, ¿no? No me gusta a mí ese tema Ahí Bueno, pues ya tenemos La estructura más o menos Para empujar eso Yo creo que ya va a estar bien Creo que le voy a tener que poner unos contrapesitos aquí A ver, lo voy a bajar Lo voy a probar Sí, habrá que poner unos contrapesos atrás Como han visto Se ha levantado Vamos a ponerle contrapesos aquí en aviación Vale Pues nada Ya le digo En poco tiempo Tendremos mejores Mejores gameplays Con mejor calidad Para eso Para el canal Para ustedes Y para mí Para mi propio disfrute Pues venga Esto ya está como Aquel que dice Acabado Venga Voy a probarlo Voy a colocarlo un poco A ver cómo va Vale Ya está bien Ya está más equilibrado Vamos Hay que empujar esa para allá Uy Se va un poco a la izquierda No importa Venga Ese ya está listo Ahora vamos a echar ese Vamos a ver No le hemos colocado cámara Bueno A la siguiente Recuerda lo de la cámara Bájate de ahí Bájate Ahí Ahí viene Azul Azul A canasta Bien Ya está Esa 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 Bien Muy bien O nada Ya hemos El tono mecánico A eso se funciona Un caballito Tiene mucho peso No puedo Bueno Siguiente Venga Vamos a ver Esta es Ah vale Esta hay que dispararle con cañones Así que esto de aquí ya Como aquel que dice Se le puede añadir Aquí le vamos a añadir De verdad Esto Vamos a rotarlo La verdad es que tengo muchas ganas De que llegue el día este La verdad es que si Tengo muchísimas ganas Como cualquiera No es tontería Un ordenador setado Le gusta a todo el mundo Pero me va a costar Parte de la cara Parte de un ojo de la cara Y un brazo Y una pierna Porque va a hacer un ordenador De una vez Que ya Que ya hacía falta Porque este ordenador Ya le digo Tiene una capacidad Muy pequeña Para Ah Esto hay que rotarlo Es que como Estoy aquí hablando Me ha liado una Que verás A ver Ya tengo eso Los cinco cañones Ahora esto le vamos a dar rotación A ver Porque esto tiene que rotar Un poco más Herramienta Herramienta Esto creo que es esto Vale Y le vamos a dar En vez de izquierda y derecha Le vamos a dar 7 4 Ok Pues venga Vamos a copiar Pegar Pegamos 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 Vale Bueno Ya tenemos eso Vamos a probarlo Tenemos la C Para disparar Seguramente nos tendremos Que acercar un poco Pero me va a disparar Claro Uy Uy Ya me ha disparado Me ha disparado al cañón Al cañón otra vez No me ha disparado dos veces Al cañón A ver Y ha disparado con la C A decir Dale Uy No ha llegado A ver Vamos a repetir Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Vamos a asignarle A este cañón El 1 Vamos a darle más fuerza Vamos a ponerlo A 1 Copiamos Pegamos Vale A este Copiamos Pegamos También Pero le asignamos El botón 2 Vale Como este Que lo vamos a copiar Pegar a este Vale Y este de aquí del medio Le vamos a dar también Un poco de potencia Y le vamos a asignar El 3 Ok Venga Vamos a ello Este me ha disparado Bueno Me ha disparado Al cañón Vamos a ver Vamos a dispararle desde aquí No creo que llegue Pero a lo mejor No lo puede ser Vamos a probar primero Con el 1 Vamos con el 1 O con el 2 Popam Ya está Fuera Fuera Ya está Listo Bueno pues ya está Hemos destruido eso Ya le digo No me quiero extender mucho Quiero Quiero hacer estos vídeos cortitos Porque ahora mismo No puedo editar Y entonces Claro Al no puedo editar Pues está la desventaja Esa de No poder acortar los vídeos Los que me gustaría Algunos que a lo mejor Pues Aburren en algunas zonas Donde Simplemente Pues ya sabéis ¿No? Bueno pues Aquí hay que tirar Unas bombitas Hemos dado más ángulos Aquí hay que tirar bombas Porque los cañones No rompen eso Así que hay que Vamos a colocarle esto Ahí Y ahí Esto no va a llegar ¿No? No Esto no va a llegar Esto no va a llegar Vamos a subirlo un poco A esto se le pone Aquí Maderita de esta Ahora va a tener Vale Uy Ahí no Ahí Venga Y la vamos a poner Uy Eso es lo que pasa Que va a pesar mucho De adelante Bueno Venga Vamos a ver Vamos Voy a ponerle aquí Una bolita Un momento Bolita Lo ciba Y vamos a probarlo A ver Cómo queda ¿Se cae para adelante O qué? Vale Vale Aguanta 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 Pues nada Lo vamos a dejar aquí Esto ha sido todo por hoy Vale Espero que os haya gustado Y que sepan disculparme Por los Problemas de Que haya habido De no colgar vídeo Y nada Hasta la próxima Que será muy pronto Aquí En The Seash Uhuu